...de los administrativos, ¿no? ...de los administrativos y hay mucha gente que se quedó con ganas de verlo. Así que estamos anunciando que el día martes primero, martes 1, salen las entradas a la gente de su entrada. Hay un 10% de descuento con todas las tarjetas y pago en efectivo también hasta el 15 de junio. Y el show es el día 1 de julio. Es un show con no mucha capacidad. O sea que le sugerimos a la gente que vaya pronto a comprar las entradas. Y en cuanto a ella, poca presentación. La gente que la conoce sabe que es una mujer que lo deja todo en el escenario. Pura energía, pura pasión, puro baile. Y sobre todo una voz muy, muy sensual. Que ha sabido hacer una fusión perfecta entre el flamenco y las canciones más lindas del mundo. Bueno, entonces los esperamos a todos para que vayan tan joven aquí en Perú. No, que tienen muchísimos seguidores seguidos en Perú. Sí, sí. Más de lo que nos imaginábamos porque hemos comenzado a recibir información de gente que está muy interesada en ir. Solamente vos que se filtró la noticia y ya nos estaría visitando el lunes. Bueno, salud para todos. Es más, es cierto, porque me estoy viviendo en vivo. Y gracias, gracias, como siempre, con todo el apoyo. Hasta la próxima. Hola amigos de PrensaPerú.com. Soy Adelie Montero. Y estamos acá promocionando a Rosario. Que ya viene a deleitarnos con un concierto increíble. ¿Qué canción? Ah, voy a cantarles a, no sé, tienen tantas que son buenísimas. Como por ejemplo, ¿Cómo quieres? No, ¿cómo es? Ah, ¿cómo quieres? Ah, ¿cómo quieres que te quieras si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera, mi amor, si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no vas al concierto?